Hola Miles, ya me estaba acostumbrando a escuchar tu son de voz. Te mandé una dirección, ¿quieres ganar? Hola Timaron. ¿Qué? ¿Estás muy ocupado para ver a tu familia? No, solo te estaba dando espacio luego de que saliste. No hace falta. Además, tenemos que arreglar algunas cosas. ¿En serio? Nos vemos pronto, chico. Solo ve a verlo y termina con esto, Miles. Entonces nos concentraremos en quien haya raptado a Lilla Scorpion. Creo que planean algo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro día, otro desastre que acontece en nuestra hermosa ciudad. ¿Y adivinen a quiénes hay que culpar? En lo que debió haber sido un traslado de prisión rutinario, los Spider-Man sintieron la necesidad de involucrarse en una situación que ya estaba siendo manejada por las autoridades adecuadas. ¡Y la arruinaron por completo! Un nuevo grupo de mercenarios hizo su aparición para secuestrar a los supervillanos Scorpion y Mr. Negative. No se sabe mucho sobre este nuevo grupo, además de su afición por las pieles de animales. Pero una cosa es bastante clara. Los Spider-Man no hicieron nada para detenerlos. Si hubieran permitido que la policía hiciera su trabajo, estos criminales no estarían desaparecidos. Parece que tenemos una llamada de un testigo. ¡Adelante! ¡Estás en vivo! Hola, Jonah. Gracias por tomar mi llamada. Solo quería decir que lo que dices es una total mentira. ¡Aquí vamos! Yo estuve en el muelle. La policía no pudo hacer nada. Los Spider-Men salvaron muchas vidas y casi detienen a esos tipos con arcos y flechas. En primer lugar, tienen suerte de seguir con vida. Luego, déjenme preguntar algo. ¿Solo en esta semana podrían adivinar de cuánto daño a la propiedad son responsables estos justicieros? No, pero ese no es el punto. No tengo tiempo de involucrarme en la discusión tortuosa de los que hubiera sucedido así cuando hay criminales disfrazados reduciendo nuestra ciudad de escombros a diario. Piensen en todos los retrasos de envíos que vamos a tener por culpa de esto. Cuando no puedan afeitarse porque su crema favorita está atascada en el caos de los envíos, asegúrense de agradecerles a los Spider-Men. Es hora de que los burócratas hagan su trabajo. Necesitamos acción y también un mensaje de nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? ¡Martin Lee! ¿Alguien lo liberó? Sé qué piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás para hacerle lugar al futuro. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Olvidas algo? ¿Cómo es que...? Ah, Miles. Ese tema con Lee. No seas tonto. Sí, sí. Sí. Hablo en serio, Miles. Oí que este tipo puede perder el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela? ¿Y la universidad? ¿Te gusta a ti? No lo sé. Entonces, ¿y allá? Llegué. ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la quité. Por supuesto que sí. El escondite aparecerá cuando detecte el código de mi traje. Si. No. 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 Lo lo sé. Solo tienes que descifrar la clave. Inténtalo. Sin trampas. Fómate tu tiempo. Listo. Nada mal, niño. Otra puerta. Genial. No puedo abrirlo desde aquí abajo. Hubiera sido un buen problem. Deberías poder ver cómo entra. Lo tengo. ¿Finalmente quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. Escucha, no es el único escondite. Tío. Quienquiera que haya liberado a Lee parece que quiere mi tecnología. No quiero que caiga en las manos equivocadas. Eres la única persona en la que confío para esto. Bien. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, obrero. No te desaparezcas. Me pregunto qué dirá Ma al respecto. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el traslado y con... ¿Estás bien? Sí, ma. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. Y... ¿Cómo está él? Lo está intentando. Qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me vuelvas a preguntar, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Salgamos a la ciudad. A ver qué pasa. Quizás hasta encontremos a Lee mientras tanto. ¿Alguien está jugando con fuegos artificiales? Mala idea. Jefe Clark, ¿todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman. Pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Si estás libre, nos vendrían bien tus telarañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. Totalmente. Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues aquí. Esas personas intentan marcar a alguien. ¡Ahí! ¡Spider-Man! ¡Miren quién está en el vecindario! ¡Wow! ¡Yo iba a decir lo mismo! ¡Tú! ¡Un calambre! ¡Diablos! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te tengo, viejo! Gracias. Deberíamos llevar esto alguna vez. Parece una buena excusa para construir ese Spider-Móvil. ¡Conoccusos! ¡¿Qué pasó? ¡¿inonto! ¡Suscríbete al canal! Oye, Pips, ¿listo para pasar por la fundación? ¡Claro! ¡Uf! ¡Ya quiero ver qué haces! ¡Genial! Y yo quiero mostrarte. ¡Uy! Tengo que atender esta llamada de MJ. ¡Nos vemos pronto! ¡Eh! ¿Cómo te va? ¡Bien! Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. ¡Ah, bien! Un poco de esperanza de mi lado también. Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí. Quien esté detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. ¡Ajá! ¡¿Qué tal?! Solo quería avisarles que hablé con Gloria y Fist enviará mañana un camión de donaciones a la casa para el resto de las cosas de Mei. Ah, no creo que pueda hacer todo eso para entonces. ¿Podrías cancelarlo? Te prometo que donaré todo yo mismo tan pronto como termine con... Los llamaré ahora, pero no te extralimites, Parker. Es en serio. Oye, ¿sabes que en este momento preferiría estar acrucado contigo con el último número de la revista de física? Ah, en especial la francesa. A veces eres muy romántico. Hablamos después. No, no, no. No, no, no. No, 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 no! No! Vaya, me preguntaba qué era este lugar. Ese es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. ¡Lo hiciste! ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos así, pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¡Peter Parker! ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar Sucho en el que te tenía Otto. Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. Eh, papá, Pete aún no decide si se unirá. Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. Saben, verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saca tu credencial y exploremos. Así que lo primero que quiero mostrarte es la planta baja. Carrie, este lugar, ¿verdad? Papá se pasó un poco más de la raya de lo que me hubiera gustado. ¿Cómo lograste? Preparo las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento, pero cuando salí hice algunos cambios. ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación, instalé un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión de curar al mundo. Primero, quiero que conozcas a Ledotore Young, una importante entomóloga. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Ledotore Young realiza una investigación genial con abejas. O más bien, en depredadores de abejas. Sí, Jin. Acabo de hablar con Daniel. Esos datos no se regulan de forma cruzada con el aprendizaje que logramos en el objetivo pasado. ¿Listo para hablar con Ledotore Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. Un gusto conocerle, Dr. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. La tercera parte de lo que comes todos los días proviene de cultivos polinizados por abejas, pero su población mundial disminuye drásticamente, principalmente por un importante depredador, el lobo de abeja carnívoro. Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas. ¿Quieres ver? Vaya, fabuloso. Estos pequeños drones son abejas guardaespaldas que entrenamos para detectar y atacar a los lobos abejas. Alias, avispas mata abejas. Y estamos ayudando con el algoritmo de aprendizaje automatizado. ¿Ves esos pequeños lobos de abejas holográficos? Mientras mejor seas disparándoles, mejor ese vuelve a nuestros drones reconociendo cuál es su objetivo. La idea es que los drones alijen a los lobos de abejas sin sumarlos. ¡Cuidado! ¡Oh, bien! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Debo proteger la colmena! ¡Bien! ¡Detengo! ¡No te vas a meter con mis abejas! Terminaste, Peter. Fue una sesión muy productiva. Obtuvimos datos increíbles. ¡Bien! ¡Volando a casa! Departamento de Entomología. Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales, hubiera salvado las vidas de al menos 2.500 abejas. Vaya, me encantaría ayudar en lo que pueda. ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? ¡Ay, sí! ¡Por favor! Tal vez, si Pete decide unirse al equipo, puedan conversar más. Gracias, Dr. Ejong. Tengo muchísimo más para mostrarte, Pete. ¡Vamos! Por aquí está el área de investigación médica. Estamos usando rayos de protones de vanguardia. Usamos protones en lugar de rayos X, ya que tienen mayor precisión y menor radiación. Son todas las cosas de las que hablamos. Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Es la idea. ¡Harry! ¿Me permites un momento? Ah... ¿Podría esperar un minuto? Será rápido. Gracias. ¡Doc! Este es mi amigo Peter. Peter, Dr. Connors. De hecho, ya nos conocimos. Solía trabajar con el Dr. Octavius. Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil. Ah... Sí. Una pena lo del Dr. Octavius. Su trabajo tenía mucho potencial. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, molestias, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No. Jamás me sentí mejor. Eso me preocupa. Un placer volver a verte. ¿Tu doctor es... Lizard? Papá, créeme, segundas oportunidades. Oye, escucha. Tengo que hacer una llamada. Pero... Siéntete libre de explorar. Sube a verme cuando termines. Fue una locura. Pero parece que a todos les sirve tener aquí al Dr. Connors. Creo que daré un vistazo. Los orígenes de la vida en la Tierra siguen siendo un misterio. ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánica se hayan generado a partir de componentes químicos no biológicos? Los descubrimientos recientes de meteoritos que contienen moléculas orgánicas considerados... ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tratamiento por radiación? Me pregunto si esto es lo que usaron para el tratamiento de Harry. Veamos qué sucede aquí. Quizás pueda ayudar. Ah, sí. Eso llevaría un tiempo. No estoy seguro de que haya tiempo de probar, pero quisiera volver más tarde y trabajar en esto. Hay muchas cosas geniales aquí. Parece que Connors le está dando buen uso a la investigación que hizo tras perder el brazo. Me pregunto si se arrepiente de haber probado ese suero en sí mismo. Debe ser perturbador andar por la vida con ADN de lagarto latente en tu cuerpo. ¡Grandioso! Parece inspirado en parte del trabajo de Otto sin el problema de conexión. Me pregunto si el Dr. Connors lo habrá usado. Aunque después del caos de Lizard, quizás haya dejado de probar su trabajo en el mismo. En el caso del mes más reciente es CLAR. De servicio. Felicidades. ¿Y si es el análisis de XMF? Bueno. Departamento de Enqueología. Las colmenas muestran un sistema complejo de toma de decisión en grupo y de locomoción grupal. La creación de enjambres es un proceso anual en el que la colonia se expande e individuo. La Fundación de M&M ha descubierto que hay cambios específicos en el espectro vibracional del tonal. ¿Drones? Sí. Una colaboración entre los Laboratorios de Energía y de Agricultura. Los drones ultraligeros usan la nueva tecnología de batería para monitoreo de cultivos. Muy genial. ¿También recogen datos del cultivo? Lo harán cuando terminemos con ellos. Es increíble. Gracias. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, ven a verme aquí arriba. Voy en camino. Te veré en un segundo. Imagina venir a trabajar aquí todos los días. Parece demasiado bueno, por ser cierto. Podría comenzar a pagar la hipoteca. Pero, ¿y si el trabajo de Spidey se interpone? Tengo que pensarlo bien antes de postularme. ¿En serio tienes un acelerador de partículas? Se usa para enviar rayos de protones a la sala de tratamientos de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará funcionando muy pronto. Increíble. ¿Ahora dónde vamos? Al último piso. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Entonces, ponte el casco de los recuerdos y transportate antes de la secundaria a la primaria. Bueno. Ahora, ¿recuerdas? Espera. Eres un chico popular. Lo siento, es mi empleo de tutor. ¿Qué decías? ¿Recuerdas lo que todos estudian en la primaria sobre Gregor Mendel y las plantas de guisantes? Sí, creo que sí. ¿La genética y la hibridación de plantas? ¡Exacto! Bueno, el Dr. Foster ganó todos los premios importantes del campo de la genética botánica. ¡Guau! Oye, cuando estuviste paseando, ¿pudiste alimentar al pez? No, no lo hice. ¡Ah! ¡Debes hacerlo! Realmente es uno de mis lugares favoritos de todo el edificio. Muy tranquilo. Y realizamos investigaciones inspiradas en la estructura celular de las escamas de los peces Koi. Me aseguraré de ir a verlo. Entiendo lo que dices. El algoritmo es similar a una división larga, si lo ves de ese modo. Entiendo. Un día que estamos listos. ¡Dr. Foster! Gracias, Dr. Foster. ¡Ah, Peter! Supongo. Harry habla mucho de ti. Un gusto conocerlo. El Dr. Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y los impredecibles cambios de clima, hay que adaptarnos más rápido de lo que la naturaleza lo haría. La recombinación genética puede modificar cultivos para que enfrenten estos nuevos retos, ya sea clima extremo o un incremento de plagas. ¿Le gustaría ver nuestro banco de prueba? ¡Bien! La idea es modificar los genes de la planta para maximizar sus cualidades óptimas. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en condiciones de sequía. En nuestra simulación, la meta es maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con este? ¡Bien! Combina los pares de bases para incorporar todos los genes de crecimiento que puedas. Sería una planta que podría alimentar al mundo. Interesante. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, creo que lo estoy entendiendo! genial ahora puedes intentar con el de verdad en esta planta estamos trabajando para que crezca bien durante la sequía las corporaciones patentan semillas transgénicas con fines de lucro y las critican con justa razón las nuestras son de código abierto y se desarrollaron por sustentabilidad y no por ganancia financiera tan inteligente un paso más cerca de alimentar al mundo buen trabajo escucha sé que no estás asignado oficialmente pero podrías echarle un vistazo a un gen más tengo curiosidad por escuchar tus comentarios es un cultivo adaptado específicamente para jardines urbanos claro qué hermoso trabajo peter con esta tecnología vamos camino a terminar con el hambre del mundo para el 2035 bajo conozco un tejado donde podría probarlo en tiempo real le interesa no seguro que sí harry tenía razón serás un buen recurso para este lugar gracias doctor foster ahora a donde última parada podría ser mi favorita es imponente pero no excesiva entretenida pero no insípida impresionante pero no presunta tu oficina o es nuestra oficina harry ahora recuerda las cosas que viste hoy aquí son sólo una pequeña porción de los proyectos en los que trabajamos pero no lo decidas aún no hasta que veas esto último bueno vamos donde está tu tarjeta la necesitarás para entrar donde la puse no me digas que la perdiste no falsa alarma por aquí atención a todos los empleados no olviden que adelante es lisa vaya ah 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 esto es tan maravilloso es perfecto en serio es sólo ah ahora todo parece agitado pero ah 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 cuando estaba en tratamiento lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía seguía oyendo la voz de mi mamá que me decía que nuestro planeta estaba en problemas y que es mi responsabilidad salvarlo si te me unes podremos lograr mucho más o sea sabemos que tú eres el inteligente que mi mamá y me y estén orgullosas es increíble pero hay algo puedo mover mi escritorio allí me gusta mirar la pared cuando trabajo y una cosita ah 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 voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor por supuesto tómate el tiempo que quieras se trata de equilibrio no sí pero te veré en conny island ¿sí? seguro ah ah oye olvidé decirte que algunos de los investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad si tienes tiempo ve a verlos te envié las ubicaciones y tu tarjeta te dará acceso está bien me balancearé por ahí oye perdón por no contestarte antes pero estaba conseguí un trabajo nuevo de verdad es increíble donde en la nueva fundación que tiene mi mejor amigo es es increíble pero ya te contaré más tarde cómo estás sobre los tipos que se llevaron a lee escorpión Kanki y yo seguimos su rastro desde la aeronave hasta el puente de williamsburg debería ir espera no tienes que terminar un ensayo sí pero el deber llama escúchame tu futuro es tu deber en este momento te contaré si encuentro algo muy bien buena suerte te falo te dané te agaral tú ¡ Да! te dadas yo to 우러 me ti si No veo a ningún maleante. Quizá Miles y Ganki se equivocaron. Oye, estoy en el puente, pero no hay rastros de los misteriosos piratas vestidos de safari. Ay, no. Creíamos que estaban ahí. Perdón por hacerte ir en vano. No pasa nada. Nos encontraremos. ¿Estás tirando basura? Ey, viejo. Ok. Pero... ¡Ah! ¡El insecto! ¡Arácnido! ¡Vamos! ¿Cómo hizo el melenudo de su jefe para conseguir esta tecnología? Un verdadero cazador sabe camuflar. Podrías haber dicho que no sabías. Cuidado, ¿dónde diste? ¡Incerdas! ¡Yo? ¡Incerdas! ¡Chér мои! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡erya! ¡A posición! ¿En serio? ¿A dónde llevó tu jefe a Lili y a Gargan? ¿Tus criminales? ¡Va muy lejos! ¡Disfrutan de su libertad! ¡Eso no es para nada siniestro! ¡Pleja! ¡No te muevas! ¡Ah! 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 Debería echar un vistazo. Quizás me dé algunas respuestas. Bueno, pajarito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Llévame a tu nido! Extrañaré estas persecuciones cuando estén Emily May. La adrenalina y recorrer la ciudad como si fuera una carrera de obstáculos sigue siendo genial. Aunque puedo hacer ciencia de verdad a cambio de dinero real. ¡Oh, cielos! ¡Al fin lo logré! ¡Tengo un trabajo estable! Bueno, tranquilo, Parker. Puedes fantasear con esas pilas científicas más tarde. ¡Hora de la persecución! ¡Oh! ¿Eso es un cañón de riel? ¡Que funciona! ¡Ojalá tengas seguro de vivienda! ¡Arriba! 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 ¡Y no te escaparás! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Buena tecnología de camuflaje! ¿Puedo revisar bajo la capucha? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! para mí como para ti debería haber un... ¿Sweep? Ah, ese es tu hogar? ¡Vamos pajarito! ¡Déjame ir! ¡Vamos! ¡Yo no me ofrecí para esto! Le enviaré esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar algunos registros de construcción. ¿A dónde vamos ahora? ¡No! ¡No! ¡No!